Aprovechando la tranquilidad del último fin de semana largo, el Centro de Estudios Estéticos que dirige la kinesióloga Marilén Gómez, ofreció un curso intensivo de cosmiatría enmarcado en los objetivos primordiales del mismo que tienen que ver con la capacitación continua de sus alumnos. Para la ocasión visitó Corrientes la cosmiatra Paola Minicerile de la empresa Aloe Pro, que combina hace más de 30 años tecnología con la más pura naturaleza. Se presentaron diferentes técnicas para que los profesionales incorporen a sus tratamientos, se explicó cómo utilizar cada uno de los productos y su correcta aplicación para obtener los mejores resultados. Como en todas las oportunidades se trató de un curso exprés con cupos muy limitados, lo que permite una práctica intensiva que incluyó los materiales, siempre productos de última generación, exclusivos para profesionales. Cabe destacar que durante el mes de agosto se inician nuevos cursos de estética integral, cosmetología facial y corporal, reflexología, belleza de manos y pies, estética y spa por nombrar algunos, todos de excelente salida laboral, por lo que las inscripciones ya están abiertas en Necochea 1161, la nueva dirección del Centro de Estudios Estetic. Puede agendar el teléfono 443-5716 o recabar informes vía mail estudiosestetic.hotmail.com ¡Suscríbete al canal!